La mujer que yo más quise por dinero me cansó Dejó muy solo y triste mi pobre corazón Pero hoy la redichada llora triste su dolor Porque sola ha quedado sin dinero y sin mi amor Pobre creída, de mi pobreza huyó Y hoy que mi suerte cambió nada me importa su amor Hoy que sola ha quedado sin dinero y sin mi amor De verla así sufriendo fue lo que quise yo Porque lo que he sufrido por culpa de su traición Solo el desprecho ingrata merece de mi amor Pobre creída, de mi pobreza huyó Y hoy que mi suerte cambió nada me importa su amor La mujer que yo más quise por dinero me cansó Dejó muy solo y triste mi pobre corazón Pero hoy la redichada llora triste su dolor Porque sola ha quedado sin dinero y sin mi amor Pobre creída, de mi pobreza huyó Y hoy que mi suerte cambió nada me importa su amor No, pero hoy que mi pobreza huyó No, pero hoy que mi pobreza huyó